En la ciudad de México Bolidería 31, gracias Por plataforma de 41 al 43 Listo, ya estamos Posta, estoy bien deciso, no sé, arriba de qué cigarrillo sentarme Como tengo un ratito para que salga del cole Me vine a dar una vuelta acá afuera de la terminal a ver que me encontraba A levantar un par de piedras Uh, la cantidad de grillos que hay No sé si están cantando porque me están echando ahora Uh, zarpado La terminal es zona de grillos Bien nocturna Estoy descansando un rato Hasta que venga el cole Y me recolgué y no les dije para dónde iba Me voy para la ciudad de Victoria A hacer unas pescas ahí en el camping Y en el camino vamos a ver qué nos encontramos Qué zarpada la cucaracha esta Me haría un terrario con esta Hermosa Uy Ya estoy acá en Victoria Y ya nos vamos encontrando algunos amigos del camino Es muy hermosa esta ciudad Yo no conocía toda la parte vieja Solo la parte del río Me dijeron que le dicen la ciudad de las rejas Es bien colonial la ciudad Wilson Una pregunta, no sabrán tenés una verdulería ¿Vale? Parece un gato monté, loco Ahora me arrancaba un brazo Uy, lo resacaron de vuelo Recién me dijo que la verdulería está acá en la esquina El mar de California Estaba a adiv Harfalls La ciudad de Lima López расplaza La estatal de jealous Para dejarme enizar El mar de Lima Daniel La ciudad de Lima Voy a caminar un rato largo y ya llegamos al puerto. Vamos a hacer unos tiritos. Espérenme un minutito que descanse porque quiero observar un rato el paisaje. Bahía de prueba y el patrino. Descanse y el palco. El auto de la patrina. Hasta el as subjected .... Tengo calienterosa. aintードilla para apoyar. Commerce. Democratico. Descanse. Y sale palomita asada Y sale palomita asada Y acá veo un montón de plantas acuáticas, voy a llegar algunas, esta no tengo Esta tampoco Y acá encontré esta almeja, ya tengo otra en el acuario Este caracol no tengo, fíjense como es chata esta parte Y acá encontré varios que tengo, voy a llevar dos, los más chiquitos nada más Y acá está Y acá está Y acá está Voy a bajar ahí, que veo unos caracoles pegados en la pared Porque me quedé sin car nada Y acá está Y acá está Y acá está Ya fui tirando varios tiros y movendome por varios lugares, pero no pasa nada Si no pica nada en un ratito Ya me voy a comer que tengo un hambre Me pensé que iba a encontrar algo de leña en el camino, pero no hay nada No hay nada Así que voy a ir acá al camping a buscar un carbón Y me voy a ir un rato a la sombra a cocinar las palometas Acá en Argentina las llamamos palometas, pero son piranhas Porque muchos suscriptores de otros países me dicen que eso no es una palometa Porque ellos le dicen palometa a la tilapia y a la palometa piraña Impresionante el calor que hace Así que otra vez me vine acá abajo de un árbol y me voy a poner a cocinar ya Hay un viento zarpado, agarró solo La voy a apoyar acá hasta que se termine de hacer la brasa Para que por lo menos se vaya dando a un lado Ahí está cocinándose bien tranquila la papa Y yo me puse a juntar algunas semillas de unas plantas que me gustaron Aquí fíjotros mi álcito Tejo el calor es quizás El calor es quizás Cachado Mira el calor es quizás Si ese le gustó Pero creo que nosotros le gustó jaros Espiderさ a mi El postre 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 Ya apareció uno, es inevitable. Allá anda otro. Al final se rajaron, no le gusta la palometa. Queda como frito por la grasa, es como que la misma grasa de la palometa fríe la piel. Riquísimo el postre. Voy a cortar un toque para comer tranquilo. Y si me queda un poco de tiempo me voy a ir para el centro a tomar algo. Quadan con... Riquísimo las baterías. Música Buenísimo que hice tiempo, así que me voy a quedar tomando una cervecita y mirando a los morajuscos. Gracias. Ahora si me despido y a la salud. Gracias. 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 Gracias.